En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas. Tiempo soleado y veraniego hoy en la isla de Gran Canaria. Vemos imágenes desde las medianías del sur. Hoy con algo menos de calima, pero sigue el calor. A esta hora de la tarde, en puntos de medianías del sur y del oeste, los termómetros superan los 30 grados. Sopla el viento alicio, con aceleración especialmente en las medianías del sur, en la vertiente sureste y el extremo noroeste. Rachas que durante la pasada madrugada, en algunos casos, han superado los 60 kilómetros por hora. Si nos vamos hasta la otra isla capitalina, hasta Tenerife, la situación es muy similar. Ambiente soleado, hoy también con algo menos de calima. Sopla el viento alicio, especialmente intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. En la capital, a esta hora de la tarde, el termómetro ronda los 29 grados y apenas sopla el viento. Temperaturas que mañana seguirán subiendo. Buenas tardes, sigue el calor en todo el archipiélago. Mañana seguirán subiendo los termómetros y se cumple la previsión. El próximo viernes será la jornada más calurosa de toda la semana. Enseguida lo vemos. Si miramos a la imagen general de satélite, seguimos en situación anticiclónica, ausencia de nubosidad en el archipiélago. Y es que el anticiclón de las Azores lo tenemos algo más posicionado hacia el sur e impide la llegada de las perturbaciones al archipiélago. Si cambiamos de imagen, a través del canal visible apenas se aprecia nubosidad. Hoy la calima es algo más densa, especialmente las islas más occidentales. El ambiente más limpio lo tenemos en Gran Canaria o en la isla de Tenerife. También tenemos algo de calima en Lanzarote, Fuerteventura y en la isla de La Graciosa. Donde hemos tenido algunas nieblas matinales, especialmente en la costa este, que no se descarta que vuelvan a reaparecer al final de la tarde. De cara a mañana y los próximos días, ¿qué es lo que va a suceder? Va a seguir con nosotros esa masa de aire cálido y seco de procedencia sahariana. El anticiclón se encuentra algo más situado hacia el sur y actuará de bloqueo, llegando hasta nosotros esa masa de aire más seca y cálida de procedencia desde el continente africano. Mañana tenemos ya algunas máximas que podrán superar los 32 grados. Y si vemos la variación de temperaturas, mañana el ascenso más notable lo experimentarán las máximas. Especialmente en zonas de interior de la isla de Tenerife, en puntos del interior y del sur de la isla de Gran Canaria. Y también subirán los termómetros entre 2 y 5 grados en la costa oeste de Fuerteventura o en zonas de interior de la isla de Lanzarote. ¿En qué se traducirán esos valores? Pues en máximas que a primera hora de la tarde pueden alcanzar y superar los 32-34 grados. Especialmente en las medinas del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria. O también en puntos de interior, especialmente orientados al sur de la isla de Fuerteventura. Donde ya mañana la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de nivel amarillo. Porque se podrían alcanzar de forma local los 34 grados a primera hora de la tarde. En el resto de islas, las máximas se moverán entre los 28 y algo más de 32 grados. Por otro lado, el otro fenómeno a destacar será el viento. Soplará el alicio y cobrará intensidad mañana, especialmente durante la tarde. En vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas. Y también en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura. Rachas que en algunos casos se moverán entre los 60 y algo más de 80 kilómetros por hora. Ese viento en medienias y cumbres en la jornada del jueves girará componente este. Y se acelerará por efectos del relieve en las islas más montañosas. Vemos ahora con detalle isla por isla la previsión para mañana miércoles. Porque esperamos otra jornada de tiempo soleado y veraniego en todo el archipiélago. Disfrutaremos del sol en la isla del Hierro. Hará acto de presencia una ligera calima en altura. Y las únicas nubes a cota baja a menos de 300 metros de altitud en el entorno del Valle del Golfo a primera hora de la mañana. Temperaturas muy agradables veraniegas en la costa. Ambiente poco nuboso despejado en la isla de La Palma. No veremos el cielo azul brillante porque tendremos una ligera capa de calima en altura. temperatura quizás algún estrato matinal a cota baja a menos de 300 metros de altitud. Y temperaturas que subirán en zonas de interior. Mañana la máxima por el oeste rondará los 30 grados. Algo de nubosidad de tipo bajo matinal por el norte de la isla de La Gomera. En el resto de la isla colombina lucirá el sol. Presencia de ligera calima en altura. Y temperaturas veraniegas. La máxima en la costa suroeste superará los 30 grados a primera hora de la tarde. Disfrutaremos de un miércoles soleado en la isla de Tenerife. Al igual que hoy no es descartable alguna nube baja matinal a menos de 300 metros de altitud en la costa norte o el extremo nordeste. Dará paso una jornada soleada. Presencia de calima en altura. Y viento alicio más intenso en costa sureste y el extremo noroeste. Subirán las temperaturas, especialmente las máximas en zonas de interior. Y se podrán alcanzar los 30 grados, especialmente en la costa este. Algún intervalo de tipo bajo matinal por el norte de la isla de Gran Canaria. También el resto miércoles de tiempo soleado. Temperaturas en notable ascenso en zonas de interior. Y es que se alcanzarán de forma local los 34 grados en las medinías del sur y del oeste. Y viento alicio más intenso en las medinías del sur, costa sureste y extremo noroeste durante la tarde. Quizás al igual que hoy veremos algún intervalo de nube baja matinal formando brumas o nieblas en la costa este de la isla Majorera. En el resto luz irá al sol y tendremos una jornada calurosa además con presencia de calima que aumentará su densidad durante la segunda mitad de la jornada. También aumentará la presencia de calima durante la tarde en Lanzarote y en la isla de La Graciosa. Notaremos algo más de calor. Alguna máxima rondará los 30 grados y tendremos vientos del norte y nordeste. Soplará el alicio con intervalos de fuerte, especialmente en zonas de interior y del sur, durante la segunda mitad de la jornada. Si miramos al mar, seguirá la situación alterada en las costas abiertas al norte y oeste de las islas. Donde tendremos mar de fondo del noroeste entre 2 y 3 metros de altura. Predominará la marejada en alta mar entre las islas. Y para aquellos que quieran disfrutar de una jornada de playa, lo más recomendable será hacerlo en las del suroeste de las islas de mayor relieve. O en puntos del sur y del sureste de Lanzarote y Fuerteventura donde predominará la marejadilla. Finalizamos hoy con tres imágenes que resumen el tiempo que estamos teniendo en el archipiélago estos días. El amanecer de hoy desde la costa sureste de la isla de Tarife. Vemos al fondo la isla de Gran Canaria. Nos vamos a ver también el amanecer desde el sureste de la isla de La Palma. Viendo al fondo la isla de Tarife con esa capa de calima en altura. Y las nieblas que teníamos a primera hora de la mañana en zonas de interior de la isla de Fuerteventura. Nieblas de radiación que nos dejan ambiente fresco a primera hora de la mañana. Pero ambiente cálido a primera hora de la tarde. Mañana seguirán subiendo las temperaturas. Y la jornada más calurosa y veraniega será el próximo viernes. En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!